Todas las organizaciones que utilizan la plataforma ArcGIS pueden aprovechar ArcGIS Dashboards como ayuda en la toma de decisiones, visualizar tendencias, monitorear el estado en tiempo real e informar a sus comunidades. Adapten los tableros de control según su audiencia, dándoles la oportunidad de separar la información para obtener las respuestas que necesitan. Para más información visite esri.co.arcgis-dashboards ¡Gracias!